Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo en el que, como habéis visto en el título, vamos a hablar sobre un coche que, bueno, vaya tela. El coche más feo fabricado por Porsche, el C88. Menos mal que terminó simplemente siendo un prototipo. Antes de nada, os agradecería que os suscribierais al canal y dejarais un pedazo de me gusta, a ver si llegamos dentro de no mucho a los 100.000 suscriptores. Y dicho esto, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre este coche porque tiene tela. Lo primero de todo es que es un coche diseñado y fabricado por Porsche, concretamente para el mercado chino en el año 1994. Obviamente, simplemente terminó siendo un prototipo porque, bueno, este coche no va a ningún lado. Antes de nada, tengo que deciros que este coche se puede ver en el museo de Porsche en Stuttgart. O sea, si yo algún día voy a ese museo, lo primero que voy a hacer es ir a ver este coche. O sea, increíble. Todo el mundo viendo el 918, el 959. Yo, disculpe caballero, el C88, probablemente me echen. Este impresionante sedán de Porsche de cuatro puertas no tiene ningún logotipo de la marca. Normal, es evidente. Menos mal, también te digo. Muy curioso esto porque simplemente fue diseñado con un único asiento para un solo hijo. Ya que en aquel momento en China había una política de un solo hijo, de un solo hijo único. Y de hecho el nombre del coche tiene mucho que ver con esta política. La C de C88 es de China y el 8 es el número de la suerte en Asia. En el volante y la rejilla hay un triángulo estilizado con tres puntos que representaba la familia china durante la política de un solo hijo. El padre, la madre y el niño. Bastante curioso esto, oye, la verdad. Porsche dejándote detalles en el interior, incluso en su coche más feo. Increíble. ¿Cuáles eran las especificaciones de este coche, Sarki? Bueno, pues os las voy a comentar. Tenía dos motorizaciones, una de gasolina y otra de diésel. La gasolina tenía 47 caballos de potencia y alcanzaba los 144 kilómetros por hora. Me parece bastante para la potencia que tenía, pero bueno, cosas de Porsche. Y la versión diésel tenía 67 caballos de potencia, vamos, un misil, y alcanzaba los 165 kilómetros por hora. Me imagino que a los 166 kilómetros por hora se desmontaba. El coche era tracción delantera, tenía una transmisión manual de 5 velocidades y pesaba 980 kilos. Bastante ligero. El coche, como os he dicho al principio, nunca terminó de comercializarse, simplemente se quedó en un simple prototipo. Pero según el director del museo de Porsche, Dieter Landenberger, bueno, a ver, es alemán, dijo lo siguiente. El gobierno chino nos dio las gracias y se tomó algunas ideas gratis. Si miras en coches chinos actuales, puedes ver muchos detalles de nuestro C88 en ellos. O sea que encima, Porsche te hace un coche feo de cojo. Y tú coges y le dices que no, muchas gracias, y coges las ideas del coche y las plasmas en tus propios coches. Bueno, esto es impresionante. La verdad es que a este coche le tengo un poco de cariño, no sé por qué, es como el... Todo el mundo dice, ¿no? De Porsche el más feo es el Cayenne, de primera generación. Bueno, si hablamos de prototipos, el C88 es bueno, es... no sé ni cómo catalogarlo, la verdad. Hay una cosa que sí me gustaría saber sobre este coche y es realmente el precio que tiene actualmente. Porque claro, solamente hay una unidad que me imagino que será el prototipo que se encuentra en el museo de Porsche en Stuttgart. Y tengo la duda de realmente cuánto puede llegar a costar este Porsche, que realmente no es un Porsche, pero sí que es un Porsche. Un poco curioso, un poco extraño. Dejadme en los comentarios cuál creéis que podría llegar a ser el precio. C88, yo creo que no pasa. Perdón. Antes de finalizar el vídeo, simplemente comentaros que si queréis salir en la siguiente parte de Puntuando Coches de Seguidores, no olvidéis enviarme vuestros coches o bien al direct de Instagram o bien al correo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Cuantas más fotos y mejores sean, pues más probabilidades tendrás de entrar en el siguiente vídeo. Esto lo meto aquí un poquito como para que te informes. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo, pues simplemente tengo que darte las gracias que has aguantado como un campeón. Y ya si me dejas tu like y te suscribes, bueno, me pongo a dar volteretas. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Voy a tener pesadillas con este coche, madre mía. Voy a tener pesadillas con este coche, madre mía.